El viernes 13 de febrero, con la presencia del Intendente de la Alucanía, Francisco Huenchumilla, se realizó la ceremonia de inauguración del Proyecto de Agua Potable Rural APR, Millalén Zapata, que va a beneficiar a 105 familias de nuestra comuna y también de Victoria. Un importante logro que representa un hito relevante dentro de los esfuerzos llevados adelante para mejorar las condiciones de vida de los vecinos del sector rural. El Intendente destacó que el proyecto contempló una inversión de más de 400 millones de pesos y se enmarca dentro del esfuerzo de dar a la mayor cantidad de familias del campo este importante recurso que entrega mayor dignidad a los beneficiarios que de esta forma tendrán un pasar más digno. Además, el jefe de gobierno regional hizo un llamado a la comunidad a apoyar a sus dirigentes en el trabajo futuro que exige la creación de un comité de agua potable rural. En la ciudad de México, el presidente de México, el presidente de México, el presidente de México, Gracias. 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 Gracias.